México y su presidente AMLO tienen que ser responsables. Nosotros le hemos enviado una petición a la administración del presidente Biden que a través del Departamento del Trabajo investigue la esclavitud de los médicos cubanos. Porque entre los Estados Unidos y México hay un tratado de libre comercio, lo que se llamaba NAFTA antes, ahora es el USMCA, que es México, Canadá y los Estados Unidos. Ese tratado de libre comercio tiene una provisión que dice que no puede haber tráfico humano ni puede haber esclavitud. Y nosotros sabemos muy bien que lo que el régimen castrista hace con estos pobres médicos es mandar esclavos, médicos esclavos para entonces cobrar por ello y el médico ve solamente el 5% de su sueldo. Pero ahora esa provisión en el tratado de libre comercio sabemos que México la violó y le estamos pidiendo al Departamento del Trabajo y a la administración del presidente Biden con una carta oficial que investigue. Porque si sabemos que la administración del presidente Biden está tan preocupada por los derechos humanos, entonces que también se preocupe por los derechos humanos de los cubanos que han sido esclavizados, los médicos cubanos en territorio mexicano. La administración del presidente Biden tiene que sentir esto, que esto es su iniciativa, que esto es exactamente lo que ellos dicen que van a hacer y que quieren hacer, que ahora lo demuestren con los médicos cubanos. Esperamos su respuesta, mándenme sus comentarios.